¿Qué es la Universidad de Linares? Y los recursos que estamos dando, si encima no se conocen en la ciudadanía, pues es bastante penoso que se pierdan en el camino con todo el esfuerzo voluntario de muchas personas que están trabajando en muchos proyectos, incluso no financiados, sino con fondos propios actualmente, porque sabéis la situación que tenemos las asociaciones. Por lo tanto, era un espacio obligado este año de repetir. Es una valoración muy positiva porque este año contamos con 32 entidades, el año pasado fueron 23. Entonces, estamos muy contentos porque pensamos también que estas actividades y estos actos hacen que la gente tome conciencia de esta unidad y de esta necesidad de estar juntos trabajando. Y que, por supuesto, todos tenemos los mismos fines, que es la integración social. Es decir, la inclusión es la bandera de todos los que estamos aquí y ya está. Estamos unidos, estamos contentos. Es un día de celebración. Es un día de olvidarnos de las reivindicaciones más críticas, que yo también suelo hacer en los medios. Y es un día más bien de poner en valor todo lo positivo, todo el espíritu solidario y humano de Linares. Y tengo la suerte, además, de tener a Laura a mi lado, que espero que se vaya todavía dentro de muchos aficionados y que nos siga apoyando, porque entiendo que la representación política que de verdad trabaja en el campo tiene que tener un merecimiento y un espacio entre la asociación y los ciudadanos de reconocimiento. Y esta tarde también, ella no lo sabía, pero yo le quería hacer un reconocimiento muy, muy importante a su labor desde que ha llegado el patronato, porque nos ha acoblado a todas las entidades, da igual de la línea que sean, de donde sean, siempre fomentando esa unión y ese espíritu común y multiplicando recursos, que es lo que nosotros queremos. Es importante porque cuando las asociaciones nos reunimos siempre salen los mismos problemas. No solamente en la financiación, creo que la gestión de muchas personas que han hecho de su cargo algo mucho más personalista, no nos deja trabajar y nosotros vamos a reivindicar, además hoy es un día muy señalado, porque después de aquí tenemos un networking en el cual, presidenta y presidentes, nos vamos a sentar a trabajar, probablemente un manifiesto común donde pongamos en valor lo que están haciendo mucha gente por solventar la demanda y las expectativas ciudadanas, pero también seremos muy jueces y muy justicieros con aquellos que nos están limitando el trabajo, porque a verlo lo hay. Yo creo que además, vosotros los medios lo sabéis, porque salen todos los foros, salen todas las entrevistas que hacemos las personas que estamos trabajando activamente, lo conocemos quienes más andamos en el camino, porque quien camina se cae y tenemos muchas limitaciones. Ya te digo, no solo en la financiación, porque la financiación al fin y al cabo es dinero y la gente que está aquí trabaja por humanidad y por solidaridad. Pero también es cierto que el mundo asociativo necesita especialistas y si dentro de la administración pública se cobran sueldos por ejercer puestos públicos, también habrá que entender que en el mundo asociativo se necesita gente especialista y profesional que saque adelante a muchos colectivos que están sufriendo, tipo enfermedades de salud, que necesita no solamente un voluntariado de calidad que hay, sino también necesita que se puedan financiar puestos de profesional. Con la organización de esta segunda muestra asociativa que pone en valor todos los proyectos asociativos que hay en Linares, además una muestra bastante representativa, más de todos los que hay en Linares, una muestra bastante representativa de ese tejido asociativo, del que somos referentes además en nuestra ciudad y en unos momentos llegará también la representante del voluntariado de la provincia de Jaén, ella siempre lo comenta, somos referentes a nivel provincial y a nivel andaluz, porque tenemos un número de asociaciones muy potente, pero no solamente un número de asociaciones muy potente, sino un número de asociaciones que tienen muchísima actividad y que tienen muchísimos proyectos en la calle. Yo siempre me gusta decir que las asociaciones son un pilar fundamental de transformación social, son ellas también las que recogen muchas de las necesidades de la ciudadanía y hacen que nuestra sociedad y nuestra ciudad en este caso, pues cambie de una manera a veces casi más rápida que las propias administraciones que a veces funcionan un poquito más lentas. Entonces, afortunadamente Linares cuenta con ese tejido asociativo ejemplar y el ayuntamiento pues agradecemos muchísimo que eso sea así. Por supuesto, lo que decíamos, desde el ayuntamiento de Linares intentamos siempre apoyar esta iniciativa y bueno, las reivindicaciones que Ana tiene son todas legítimas y además en muchas de ellas las compartimos y desde las administraciones pues no nos queda otra que escucharlas e intentar dar respuesta a todas ellas en la medida de lo posible. Y nada, pues invitar a la ciudadanía de Linares a que se pase por aquí porque creo que merece mucho la pena porque visibiliza de alguna manera algunos de los proyectos de estas asociaciones linarenses y en estas fotos se ven imágenes que con poquita información se puede llevar a alguien un mensaje muy potente. Las fotos tienen eso, que con ser una imagen no necesita texto, pues trasladan un mensaje muy potente. Así que en cada una de estas fotos hay mucha alma, que es lo que tienen las asociaciones de Linares, muchísimas almas y yo invito a la ciudadanía de Linares a que conozcan el alma de nuestras asociaciones y esa transformación social que llevan a cabo.